Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Talia y quiero darte personalmente la bienvenida a nuestro sitio web Diamond Homes. Si estás en busca de la casa de tus sueños, déjame decirte que estás en el lugar indicado. Diamond Homes es una compañía local ubicada en Nueva Estatégas que se especializa en brindar soluciones para hacerte la vida más fácil cuando se trata de elegir tu patrimonio o el de tus seres queridos. Nuestro equipo de inversos de expertos en esta área tienen experiencia con todo tipo de escenarios de venta, haciendo un proceso simple y libre de estrés para ti. Para empezar, agrega tu información en la parte de arriba donde dice Contáctanos y nos pondremos en contacto contigo tan pronto como nos sea posible para ver cómo podemos ayudarte. Estamos contentos de que hayas entrado en nuestra página. Nuestro equipo espero poder hablar contigo muy pronto.